Hola, mi nombre es Eurania Costa Lizondo, los invito a participar del servicio de acompañamiento técnico del Ministerio de Cultura, ya que brinda una oportunidad a los lugares, a las personas, a poder mostrar la cultura que es muy rica, no solamente en un lugar, sino que cada lugar tiene su propia riqueza cultural y es una forma de mostrar lo que somos nosotros los cristalicenses y las diferentes culturas. ¡Gracias!